La interpretación correcta la tiene mi liderato, mi denominación. Y mi denominación dice la verdad. ¿Me entiendes? Eso es el mecanismo de defensa. Y eso es lo que pasa con los reformados, eso es lo que pasa con muchos religiosos. Porque imagínate decirle, mira, decirle, mira, eso que dice ahí en verdad fue de esta manera. Y tú le enseñas la evidencia y dices, no, no. No, mentira del diablo. Mentira del diablo. Lo que dice mi denominación es la verdad absoluta. Nada puede contradecirla. Ahí sale a relucir el fanatismo religioso. Porque el fanatismo religioso siempre va a salir a relucir como un mecanismo de defensa para proteger su creencia. Es así. O sea, es como, mire, vamos a poner un ejemplo. Ponle que soy, ponle que hay un cristiano. O soy un cristiano del siglo 13. Ponle. Soy un cristiano del siglo 13. En aquella época, había muchos cristianos que creían que la tierra era el centro del universo. En aquella época, había muchos cristianos que creían que la tierra era plana. Basados en una interpretación bíblica. Bueno, pues, ¿qué sucede? Viene Nicolás Copérnico. Viene Galileo Galilei. Y descubren, con pruebas contundentes, de que esas creencias que se tenían, que la iglesia enseñaba como infalible, como inerrante, como absoluta, eran embustes. La tierra no es plana, ni es el centro del universo. ¿Tú te imaginas la reacción que tendría esa persona religiosa al enterarse de que lo que ha creído es mentira? De que la tierra no es plana y que no es el centro del universo. Un fanático religioso de aquella época. ¿Cuál será la reacción? Bueno, la reacción es negación o disonancia cognitiva. No puede ser. ¿Me entienden? Y es importante reconocer esto porque eso fue en aquella época. Hubo un choque. Hubo un conflicto entre lo que enseñaba la iglesia, lo que enseña la religión, versus los descubrimientos y la realidad científica. ¿Ve? Pues, ¿qué pasa? Eso mismo va a suceder, pero a un grado mucho mayor. Cuando se manifiestan estas cosas, que sea evidente, sea oficial, mira, aquí están, ahí vamos a hablar. Se va a volver loco todo el mundo. Porque esto no es algo de cómo funciona nuestro planeta. O no es algo de cómo el hombre se desarrolló. No, esto es algo de la existencia de una fuerza externa a nosotros. Que está manifestándose frente a nosotros. O sea, que es un algo de mayor trascendencia, de mayor impacto, que va a ser brutal en la historia de la humanidad. Y aquellas personas cuyas mentalidades están encapsuladas en el siglo XVI no van a poder asimilar esto. El café unido, saludamos.